Yo creo que es necesaria la innovación independientemente del tipo de negocio que se esté emprendiendo porque eso es lo que te va a lograr que tengas un diferenciador conforme a tus competidores y es lo que realmente le puede dar un valor a tu negocio. La razón de ser de la empresa es innovar, desarrollar tecnologías para ahorro y generación de energía y bueno ahorita estamos introduciendo al mercado y bueno más que nada consolidando el primer producto, el primer desarrollo. Si no sigues con la innovación, con las nuevas tecnologías y todo eso te quedas obviamente atrás. En innovación lo que estamos haciendo es crear diferentes plataformas que contestan a diferentes audiencias. Queremos empezar a incursionar en el negocio de los niños, queremos empezar a incursionar en el negocio de una plataforma de sustentabilidad y de deporte, de movilidad. Entonces es justo eso, estar creando las diferentes plataformas y no depender de las plataformas de alguien más. Innovamos en los productos, es decir, tratamos de ofrecer productos muy innovadores cuanto a recetas, cuanto a procesos. Por ejemplo, las botanas saludables que tenemos, pues es un proceso de deshidratación diferente y le da un sabor diferente. Y también yo creo mucho en la innovación cuanto al proceso de la empresa, porque lo que hacemos nosotros con los agricultores o con las plantas procesadoras, pues es muy diferente a lo que hacen otras grandes empresas. Establecer el costo de productos sobre lo que cuesta realmente el producto sin tomar en cuenta, vamos a decir, el mercado convencional, pues es algo que no muchas empresas lo están haciendo. Entonces innovamos en producto, pero innovamos también en el proceso. Y creo que es básico para el crecimiento de cualquier empresa. Lo que tratamos de hacer con Cellpad es tratar de bajar las tecnologías a gente que de otra forma no podría tenerlo. Innovamos en la forma en que estamos bajando el precio de la tecnología para que la gente que está empezando a poner su propio restaurante tenga acceso a estas tecnologías y de esta forma evite pérdidas y logre mantenerse en la competencia dentro del mercado. A nuestra opinión, las empresas, nuevas empresas y empresas ya consolidadas deben invertir en innovación porque este no es un gasto. Esta es una necesidad que está viviendo el mundo actualmente. Entonces en nuestra empresa, en Cellpad, en este caso, movemos la innovación, la innovación nos mueve y es lo que vamos a hacer. Es fundamental que innoves si deseas destacar en el mercado y si deseas sobrevivir en el mercado. Nosotros innovamos creando un montón de contenido móvil. Empezamos a crear, primero empezamos creando contenido en Symbian, luego empezamos creando contenido en todas las plataformas, en smartphones, en iOS, en Android, en BlackBerry. Llevamos dos años haciendo contenido para televisiones inteligentes. O sea, descubrimos que había una nueva ola y nos subimos ahí y llevamos dos años creando contenido para un nuevo dispositivo inteligente. Entonces nos hemos reinventado en una secuencia de años, cada año y medio nos estamos reinventando. Innovar para nosotros ha sido una forma de vida.